El candidato a la presidencia nacional del Colegio Dominicano de Periodistas CDP, Aurelio Enríquez, y el aspirante a dirigir el Instituto de Protección y Prevención del Periodista IPP, Olivo de León, encabezaron un encuentro con colegas de la filial el pasado sábado 21 de agosto en el Comisionado de Cultura Dominicano en el Alto Manhattan. Ambos dirigentes del periodismo nacional expusieron en relación a sus propuestas que implementarán en el CDP y el IPP. Nosotros decidimos aspirar al Colegio Dominicano de Periodistas porque vemos que necesitamos un proceso de adecuación, transformación y movilización en lo que es el nacional de nuestra organización que nos organiza y nos representa por una ley del Estado Dominicano. El objetivo de este encuentro es producir un intercambio, una interacción en la cual podamos precisamente compartir algunas ideas, algunas experiencias y algunas aspiraciones. De manera que entre esas ideas, esas experiencias y esas aspiraciones se encuentran por qué quiere un servidor repetir en la presidencia de un organismo que preside actualmente, que tiene estos dos años. Y ahí se da lo siguiente. Primero, tenemos una serie de proyectos, de programas y de acciones, muchos de los cuales no pudieron ejecutarse en estos dos años por la presencia del COVID. La presencia de Enríquez y de León en Nueva York sirvió para apoyar la candidatura de la comunicadora Jenny Gómez, que busca ser elegida como nueva secretaria general de la filial del CDP, junto a un connotado grupo de periodistas que figuran como candidato en su plancha Innovación y Progreso y cuenta con la asesoría de los más reconocidos comunicadores en la diáspora. Lo único que estoy pidiendo a través de esta conferencia de prensa es un llamado a la sensibilidad de cada uno de nuestros colegas, que son los que finalmente deciden quién dirigirá los destinos de este gremio por dos años, a que nos den un voto de confianza a esta plancha que le hemos titulado Innovación y Progreso, para hacer posible que arranque otra vez y que le hagamos el camino más fácil a todo el que venga después, pero que nos den ese voto de confianza para demostrar que en esta ciudad llena de cursos y oportunidades, esta filial del colegio debe ser la más próspera, incluso por encima de la nacionalidad. Gómez reiteró su llamado a todos los miembros de la filial del CDP en Nueva York a participar masivamente en la elección de la nueva directiva, que se realizará el viernes 27 de agosto en el Centro Cultural y Deportivo Dominicano, en la avenida Amsterdam y la calle 163 en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.